¡Venga! ¡Máigale! ¡Satispasión! ¡Ella trae! ¡No trae sexo! ¡No trae sexo! ¡No trae sexo! ¡Y pervención! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Me gustó! ¿Cómo están? ¡Increíble! ¿Y tú? ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Ay, ay! ¡Diversión! Aparte, pues ya para ir de acuerdo al tema de hoy, vamos a hablar de sexo animal. Venga. Si ustedes están ahí sentados porque les voy a poner esta dinámica, les voy a hacer algunas preguntas sobre la sexualidad en algunos animales y ustedes van a contestar si lo que estoy diciendo es cierto o es falso. Si se equivocan, nuestra prefecta... ¡Uy! ...los va a castigar. Y no saben lo que disfruto esto. Ok. Vamos a empezar. Para acordarnos, quién dijo verdadero, verdadero, levantan la mano o falso no la levantan. ¿Les parece? Y así ya. Una por una, no como el peje, es una por una mejor. Una por una mejor. A ver, voten todas ya. Vamos con la primera, entonces empiezas tú. ¿Te parece? Ok. ¿Verdadero o falso? Las serpientes tienen tres penes. ¡Venga, Pam! Falso. ¿Falso? Sí. A ver, explica tu respuesta. No, no, es cierto. Es correcto, es correcto. Tienen dos. Y es una estrategia evolutiva que responde a la competencia espermática, ya que hay muchos machos y pocas hembras, entonces se tienen que poner a repartir. ¡A repartirnos! Tienen dos. Entonces... Es correcto, es correcto. ¡Bien, Pam! ¡Bien, Pam! ¡Bien! Pero porque tienen dos. Correcto, papá, bien esto. Ok. Pasto. Antes de tener relaciones sexuales, el puerco espín macho orina sobre la hembra. ¡Venga, Excel! ¿Cierto o falso? ¡Chale, Excel! ¡Ven, Excel! ¡Imagínatelo! ¡Al puerco espín! ¡El puerco espín, venga allá! ¿Cierto? Sí. Correcto. Es parte de su cortejo y además de eso, realiza vocalizaciones y una serie de movimientos como un baile. ¿Cómo hace? ¿Cuál es el sonido? No sé. ¿Tú sabes cómo hacen los cortoespines cuando están teniendo sexo? Pues es como una... dan sexo. Pues es... Así le hacen ustedes. A ver... Lo voy a intentar, lo voy a intentar, Artur. Venga, Artur. Si quieren podemos hacer una... Una demostración. Una presentación. A ver. Una demostración. Ah, ya hablábamos que yo era una puerca, ¿no era? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, bueno, vamos con la siguiente, ¿sí es tú? Venga, sí, sí, venga. Venga, Artur. Venga, Artur. O sea, no es... Sí, 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 no, estás correcta. O sea, está correcta la respuesta. O sea, ¿estoy correcto? Sí, no perdiste, no perdiste. Solo digo que no lo tienes. ¡Venga, Yeli! ¡Venga, Yeli! ¡Venga, Yeli! ¡Por los perros! ¡Yeli, cajeteala, que te quiero ver en la ligueada! ¡Ja, ja, ja, ja! El ser humano es el único animal... ¡Por los perros, Yeli! Los 10 perros, perdón. A ver. El ser humano es el único animal que tiene sexo por placer, ¿cierto o falso? Falso. ¿Falso? Bien. Explica tu respuesta. El delfín también no tiene por placer. ¡No, no, no, no! ¡Yeli! No solo los delfineses. Muy bien. Toda la presión, toda la presión. Son pocos los animales que tienen sexo por placer, pero sí hay algunos como el delfín. ¡Vamos, Andi! ¡Sí se puede, Andi! ¡Concéntate! ¡Venga, Andi! Toda la presión está en ti. ¡Venga, Andi! Estoy más aburrido aquí. Sí, no, no. A ver, Beto, ponte aquí para que le se den al gas. Mientras. Está Oribe de chivas. Volteate, ponte, por favor, Oribe. Ahí está. Bueno, Laura. Venga, Andi. A mí se me da a contestar lo malo. No, no, no. Yo confío en ti. Los rinocerontes pueden durar hora y media en su acto de apareamiento. ¿Cierto o falso? Uy, 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 uy. ¡No! ¡Lenso! Falso, falso, falso. ¿Falso? ¡No! ¡No! Es correcto, fíjate. Suelen durar 90 minutos y además están presentes en vestidas, golpes y muchos movimientos rudos como los golpes que te va a dar Erika. ¡Ay! Quiero un problema. ¡No! Te voy a destrozar. Venga, Erika. Vente para acá, vente para acá. ¡Venga, Andi! Y esto es un horario para mí. Ay, Andi es como toda chiquita. Sí, cuidado que me la vas a reventar a mí, Andi. A ver, de perfilito. Me la vas a reventar a mí, Andi. Saque la manguilla. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, Andi! Andi, aguas. Flojita. ¿Pero tienes con qué, hombre? No te despistes. Flojita. No duele, no duele. No duele tanto. Te voy a dar suavecito, tranquilo. ¡No duele mucho! ¡Ay! 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 Voy a hacer unas preguntitas para allá. Venga, venga. ¡Ven para allá! ¡Ven para allá aviéntales unas! ¡Ven, equipo! ¡Ven, rapidísimo! ¡Ven, vamos, sí! ¡Ven, ven, pues! ¡Ven! Podemos contestar. Ok. Somos un equipo y vamos a ganar. ¡Ya cállate! El marsupial ante chinus tiene tanto sexo que se muere en el acto sexual. ¿Qué es para allá? ¿El marsupial otra vez qué? Ay. ¿Cuál es? El marsupial ante chinus tiene tanto sexo que se muere en el acto sexual. Ah, fácil. O sea, tiene tanto que hasta se muere. ¿Cierto o falso? Eso es cierto. ¿Es verdadero? ¿Es verdadero? Cuando cumplen 11 meses de edad, ya han producido tanto esperma que usan su vida. Escuchan, escuchen. A ver, dice. Cuando cumplen 11 meses de edad, ya han producido tanto esperma que usarán en su vida, o sea, todo el esperma que usarán en su vida, que pasan la semana así como que... ¿Quién? O echando el marsupial. Vamos a un corte comercial y regresamos con la dinámica final. ¿Cómo te pregunta quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Maldestroz dos? ¿Turú? No, es turú. ¡Selfie, selfie! ¡No, no, no!